buenos días buenas tardes mi gente a la hora que estén viendo el vídeo quiero mostrarles cómo va el locote que sembramos hace unas semanas ahí van haciendo para los que se preguntan qué es un locote este es un arbolito que a lo mejor algunos lo conocen como pino miren nomás qué bonito van haciendo acá ya va a salir también acá lo sembramos en estos vasos que reciclamos a ver cuántos más ahí tenemos uno que lamentablemente pues se ve como que se está secando este ya tiene más tiempo ojalá y no se seque estas semillas fueron recolectadas por mi maestro de la chamba tiene un árbol ahí en su casa y pues me hice el paro de regalarme las semillas aquí todavía no van a hacer y bien bonito viene saliendo ahí así las cosas mi gente saludos no olviden suscribirse al canal